Video pedido por Luis Camacho, ok, contexto, cuando en la guerra paradis Marley ya nace que aparece para gritar y convertir a los soldados del día, que previamente tomaron vino contaminado con fluido espinal de Zeke en titanes, para convertirlos en titanes, que luchen contra Marley y el día, y Eren y Zeke puedan entrar a los caminos invisibles cada uno con sus objetivos, Zeke para esterilizar a los eldianos, Eren para destruir el mundo. Cuando Zeke gritó, Cole pidió que no grite, Falco había bebido el vino, convertirlo lo matara, pero a Zeke le valió verga y gritó, convirtiendo a Falco en titán, matando a Cole, Reiner se sacrifica y se deja matar por Falco, Falco sería rescatado por Connie Splinter que solo quería que se lo coma su madre para volver a la normalidad. Mientras que Porco no puede hacer nada, a duras penas está vivo por su poder Tian, mientras ve como en un segundo, Eren había sido decapitado por Gabriel Abraun, y cuando Choca con Zeke las murallas se rompen y aparece un titán tan enorme que se movía solo porque los colosales lo empujaban. Las tropas marleyanas tomaron a quienes pudieron y se largaron, incluyendo a los titanes, los dejaron en la isla. El retumbar duró días para que llegaran a Marley, en ese entonces Armin localiza a Connie y lo convence para que deje que el niño viva. Fue una situación difícil, eldiano pro-dialogo, dirigidos por Armin tuvieron que aliarse con los eldianos nacidos en Marley y marlianos que se quedaron, incluido una recién despierta Annie. Secuestrar un barco de los Juegersistas sería igual que la original, esta vez Falco con sus escasos conocimientos sería el semuelo que bombardean y que se vuelve loco, Annie quien derribe a los militares y Porco y Pied quienes los maten. Tienen los barcos, y pueden llegar a donde Marley y donde la flota marleyana ha sido derrotada por los titanes colosales nadadores. Y chicos, quiero decirles que el titán acorazado de Falco podría parecer un ave con armadura, pero no va a poder volar, fuera de que es el doble del tamaño del titán mandíbula del Falco original, la armadura pesa. Así que si no pueden acercarse a Eren, no se va a detener el retumbar hasta que todos estén muertos y que solo la raza eldiana quede viva. Una vez hecho el exterminio de la tierra, Eren quedará como un héroe para los Projueger y un psicópata para las futuras generaciones que vengan después de él, hasta entonces en la tierra quedaría un daño irreparable a los ecosistemas, a la vida silvestre, si esta lección contra la xenofobia evita que se repita la misión de la próxima generación del día no será cuidar el planeta donde vivan.